Operadores turísticos y emprendedores de Napo se capacitaron en el uso de herramientas digitales como Payphone, que sirve para dar facilidades de cobro con tarjetas de crédito. Con ello, brindar un nuevo servicio para la ciudadanía local y a quienes visiten la provincia. Aparte de un procesador de pago, funcionamos como una billetera digital. Somos una empresa 100% ecuatoriana, llevamos más de 10 años en el mercado y queremos integrar a la industria del turismo aquí en Napo para poder brindarles muchos más beneficios en cuanto a cobros con tarjeta de crédito. Somos una plataforma extremadamente segura, funcionamos a nivel mundial, no necesitamos un dispositivo que nos puede costar un costo anual o un costo mensual para utilizarlo. Trabajamos, transaccionamos a nivel mundial mediante códigos QR, link de pago, botón de pago y estamos también con un Tap to Phone, que es un nuevo producto en el cual nosotros podemos pagar a través del celular. La cámara del celular se convierte en nuestro dispositivo de cobro. Para mayor información pueden acceder a la página web www.payphone.app. Esta alianza entre la Cámara de Turismo de Napo y la empresa privada tiene como objetivo proporcionar herramientas innovadoras a los emprendedores, además buscar posicionarlos en la vanguardia del mundo digital al facilitar pagos a través de internet. Así lo indicó Cari Rivadeneira, representante de turismo. Para qué se genera esta alianza como Cámara de Turismo es para mejorar la competitividad del destino, que el destino tenga una herramienta para el cobro ya con tarjetas de crédito, que es una gran falencia que tenemos a nivel Amazonía, a nivel provincia, es muy poco los negocios que por el tema de miedo y de costos altos no tienen en sus negocios. Marco Miño, operador turístico de Napo, quien utiliza este aplicativo por cerca de dos años, enfatizó la importancia de que los emprendedores se familiaricen con esta herramienta. Según su experiencia, muchos turistas que visitan la provincia valoran la comodidad y seguridad que ofrecen los métodos de pagos electrónicos. Yo llevo ya más de un año, cerca de dos años, utilizando esta herramienta con excelentes resultados. El momento en que un cliente en cualquier parte del mundo, insisto, no solamente en el Ecuador, requiere hacer un pago con tarjeta, antes teníamos otros sistemas que eran un poco más engorrosos, ahora con el celular y a través de WhatsApp es cuestión de enviar un link, realizan el pago y automáticamente nosotros registramos la reserva. Qué lindo sería, por ejemplo, que esto se extienda a otros sectores, también de la economía, del comercio, del sector del transporte. Esta herramienta digital ahora la pueden descargar en su celular y hacer uso de este método de pago que permite cobrar y pagar en segundos, sin costo alguno, incluso sin necesidad de una cuenta bancaria. Con edición de Pedro Cerda, informó Rocío León, Noticias al Día.